Por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, extorsión, fabricación, tráfico y porte tenencia de arma de fuego, fue capturado Armando López López. Todo esto en medio de un operativo de registro y control efectuado en el barrio Acueducto. Según informó la institución policial, a este hombre también le figuraban antecedentes por los delitos de homicidio, extorsión, concierto para delinquir, tráfico y fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte tenencia de arma de fuego, partes o municiones, solicitada por la Fiscalía 22 seccional de Chiriguaná Cesar, procedente del juzgado primero penal municipal con funciones de control y garantías de Chiriguaná.